Alúmbrale a la noche, a ese corazón, desilusionar, a veces maltratar Te perdonaré, si me dejas sol, me vuelves sol Con los sentimientos, pasan como el viento, y lo revuelven todo, y me vuelven loco Loco, volvés a tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré, si me mueves roto Ay, 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 ay Ay, 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 ay